¡Hola, niños! ¡Hola, familias! ¿Cómo están? ¡Estoy genial! ¡Estoy fantástica! Entonces, hoy quiero que ustedes canten conmigo. Vamos a cantar una canción, ¿sí? ¿Qué les parece? Esta canción se llama Ten Little Penguins, ¿ok? ¿Do you know what a penguin is? ¿Qué es un penguin? A ver, acá tengo one and another one. ¿Sí? These are penguins, ¿sí? So, we are going to sing with them, ¿sí? Vamos a cantar y aparte vamos a contar. We are going to count to ten, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. ¿Ok? ¿Are you ready? Excellent. So, sing with me. 1, little, 2, little, 3, little penguins. 4, little, 5, little, 6, little penguins. 7, little, 8, little, 9, little penguins. 10, little penguins. ¡Yes! Excellent. So, let's try one more time a little bit faster. Pero aquí un poquitito más rápido. A ver. 1, little, 2, little, 3, little penguins. 4, little, 5, little, 6, little penguins. 7, little, 8, little, 9, little penguins. 10, little penguins. ¡Yes! Great. Excellent. So, now you are going to sing and to draw. ¿Sí? Si quieren pueden cantar conmigo o también pueden dibujar the 10 little penguins. ¿Ok? Bye, bye. I hope you like it. Espero que les haya gustado. Bye, bye.